Hablamos con Desiree Mateo porque ella ha vivido desde los tres añitos aquí cada año la Semana Santa en Nueva Andalucía aquí desde la Hermandad y bueno me gustaría que ella dijera unas palabras, ya que ella también regenta un negocio y lo ha vivido y ha reclutado muchas personas para que esto pueda salir adelante, porque eso tiene que ser con el apoyo de todos una persona sola es imposible sacar adelante las hermandades y las cofradías y esta Semana Santa Buenas tardes ante todo, pues sí, la verdad que en Nueva Andalucía siempre hemos tenido la hermandad ahí yo no sé qué ha pasado, pero bueno, que yo lo que quiero decir a todo el mundo es que este es nuestro pueblo es donde estamos trabajando, estamos criando a nuestros hijos, pagamos nuestra hipoteca y tenemos que luchar por nuestro pueblo y unirnos todos y que la hermandad vaya adelante, ¿sabes? que siempre han estado aquí todos, ¿no? Angelines, Diego, que en paz descanse, me da mucha pena porque Diego siempre ha estado colaborando con todos nosotros, se fue hace ya unos años y bueno, que hay que luchar por Nueva Andalucía y por nuestros tronos y por todo, ¿no? en feria, en todo, que es muy bonita para mí, Nueva Andalucía es lo más bonito que hay, vamos y soy este ponera, ¿eh? pero hay que luchar por esto, sí, sí, pero que es muy bonito Nueva Andalucía Vemos la Virgen que tenemos aquí detrás y Cristo goyacente, ya para salir en breve, ¿no? Sí, ya a las 9 va a salir y bueno, espero que esto se llene, ¿no? Hoy lo van a hacer de otra forma y bueno, por lo que es el paso, esperemos que vengan los mismos del miércoles pero el año que viene esperemos que haya más gente todavía, que seguro que sí que va a haber más gente porque dicen que la unión hace la fuerza, ¿no? y yo creo que sí Bueno, yo, estando tú ahí, seguro, seguro que sí Bueno, yo y también está Chato, está Danes, está la hermana mayor, hay mucha gente que siempre están ahí lo que pasa es que a lo mejor están detrás y no se ven, pero hay muchísima gente que siempre han estado yo nunca, la verdad, que este año, porque he dicho, venga, vamos a levantar esto, vamos a ayudar porque no había mucha gente, pero porque la gente se va a los pueblos y dicen es que me voy a mi pueblo a verlo, bueno, tu pueblo es donde tú estás criando a tus hijos, pienso yo, ¿no? Si perdemos esto, pues luego dicen, es que no hay nada, es que no... No es de donde naces y no es de donde pases Claro, no, pero que luego dicen, es que no hay nada, no hay nada, no, es que nos hemos quemado nosotros ¿Sabes? Lo que tenemos que ser, la casa de Dios, ¿no? y la hermandad está abierta para todo el mundo que quiera venir a ayudar Yo, por ejemplo... Lo has dicho para el año que viene, ¿no? Claro, yo, por ejemplo, he venido sin preguntar y me han abierto las puertas, pues sí, venga, dé, sí, pues venga y me han echado lo que yo quería, me han dicho, venga, adelante Así que os animo a todos que se apuntéis a la hermandad Están todos los días aquí de 5 a 8 y salgáis hermanos de la hermandad que va a haber muchas cosillas nuevas Muchas gracias Venga, un besito Gracias 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 Gracias